Hola, soy David Martínez, co-hosting hack filantrópica de México, y el día de hoy hablaremos acerca del autopultivo de alimento. Tener un huerto es una estupenda forma de realizar actividades en familia, una alternativa económica rentable, y un excelente modo de generar alimentos naturales y por ende una alimentación más saludable. Existen muchas alternativas para poder producir alimentos, como son muros verdes, macetas, jardines exteriores, huertos, etc. Pensando en ser amigables con el ambiente se pueden reutilizar botellas, latas y hasta llantas. Con esto fomentaremos el reciclaje, optimizaremos los recursos y aprovecharemos los desechos. Actualmente el autoconsumo es una forma de adquirir conciencia sobre la necesidad de obtener productos más sanos y reducir el impacto de los procesos productivos en el medio ambiente. Algunos consejos para iniciar el cultivo de alimentos son Elegir el tipo y cantidad de alimentos que queremos cultivar, como pueden ser frutas, verduras, hortalizas, etc. Hay que tomar en cuenta el espacio disponible para que nuestras expectativas de consumo sean acorres a la cantidad de alimentos que podremos cosechar. Para tener un buen cultivo es necesario contar con la cantidad óptima de agua y luz. En el caso de que nuestro huerto sea en el interior y no tenga un fácil acceso a la luz solar podemos instalar alguna lámpara con el tipo de luz artificial ideal para nuestro cultivo. Es importante fertilizar nuestro cultivo con productos naturales, como puede ser estiércol, humus, abonos verdes o residuos de cosechas anteriores. Es importante tener en cuenta que cada variedad de verduras, frutas y hortalizas tienen una época del año idónea para su siembra y cosecha. Gracias. 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 Eso sería todo por el video de hoy no se olviden de dar like suscribirse al canal nos vemos en el siguiente video. Gracias.